Detrás de mí hay un carrito de comida venezolana donde están viniendo arepa, tequeño, no sé si patacón, pero dentro de un rato vamos a venir a probar seguramente. Miren lo que es esto, esto es una verdadera grosería. Si es una letra con sentido social, es donde se está borrando el lenguaje inclusivo. Bienvenidos a un nuevo video de Iraxuma Vlog. Nos vinimos por segundo año consecutivo al Monte Violate, así que no voy a hablarles mucho, sino que les voy a invitar a que me acompañen a disfrutar de esta nueva edición. Desde la Rambla Presidente Wilson se podía disfrutar del magnífico paisaje que nos regalaba la tarde de verano. Y al igual que la edición anterior, el acceso comenzó tanto desde las canteras del Parque Rodó como desde la misma Rambla Presidente Wilson. Este año como el año anterior, vemos lo mismo, vemos seguridad, vemos food truck, vemos baños para todo el público. Lo que estoy notando es que capaz que veo, por lo menos por ahora, un poco menos de gente que el año pasado. Tal vez porque hoy ha hecho una ola de calor bastante fuerte o porque sencillamente la gente decidió venir un poco más tarde. Así que vamos a hacer una vista, un paneo general de todo lo que estamos viendo para ver qué tanta gente vino a esta segunda edición del Monte Violate. La variedad gastronómica que ofrecían era bastante diversa para todos los gustos y sus precios relativamente accesibles. Este año veo un más carrito de food truck en la parte de atrás, cerquita aquí de la Rambla. No recuerdo que el año pasado, en la primera edición del Monte Violate, había food truck. Hay mucha variedad para la gente para poder disfrutar de todo lo que es la gastronomía diversa que tienen acá en este evento. Así que vamos a seguir explorando qué hay en este Monte Violate. Les aseguro que el que viene a Monte Violate, hambre no va a pasar. Acá tenemos variedad de todo tipo de comida. Acá tenemos comida mexicana, por allá tenemos comida árabe, me parece que es chaguarma lo que hay ahí. Todo se ve realmente apetitoso. Vamos a ver qué más. Tienen hasta la cigalea, un heladito para este calor que está haciendo. Y este híbrido, vamos a ver qué tiene este híbrido. Bueno, a ver qué tiene este híbrido. Miren, venden hamburguesas. Bueno, eso que suena al fondo es híbrido, que es una letra con sentido social, en donde se está guardando el lenguaje híbrido. Me estoy riendo porque no lo puedo creer, en serio. Acabamos de gastar 500 pesos en dos vasos de refresco. Y bueno, se dan los vasos como para que puedas tener un recuerdo del evento. Pero aunque ustedes no lo crean, nos han salido dos refrescos por 500 pesos. Este es el tamaño de los refrescos. Yo creo que lo voy a irse pagado igual, porque la sé que tenemos en este momento. Creo que estamos en 34 grados y son casi las 8 de la noche y todavía no ha oscurecido. Así que creo que esta coca nos la vamos a tomar con mucho, mucho gusto. A su salud. A medida que avanzaba la tarde, se revelaba un atardecer encantador, que confería un toque mágico al evento. A lo largo del lugar se disponían diversos puntos de hidratación, áreas de encuentro para aquellos que pudieran extraviarse y el distintivo punto rosa destinado a brindar apoyo en caso de ser víctima de acoso. Por supuesto, complementando la seguridad habitual de este evento. Así les puedo contar que ahora que está el DJ montado en tarima, colocó cumbia y la gente comenzó a moverse. Se comenzó a sentir la vibra. La gente estaba un poco apagada desde hace rato, pero pusieron cumbia y enseguida se animó la gente. Y como el año pasado, en la primera edición, se siente la buena vibra de la gente, con mucho calor. Eso sí les puedo decir, estamos a más de 30 grados, pero disfrutando de esta segunda edición del Montevideo Latte. En el transcurso del evento, disfrutamos de una ecléctica selección musical a cargo de diversos DJs, destacándose la vibrante presencia de la cumbia del recuerdo. En esta sección específica del video, nos vimos obligados a desactivar el audio para prevenir posibles reclamaciones de derecho de autor. Este Montevideo Latte nos brindó una experiencia musical rica en diversidad, abarcando desde cumbia y plena hasta rock y hip hop. Y aunque ustedes no lo crean, con más de 30 grados de calor estamos tomando mate, pero lo estamos disfrutando y lo que estoy viendo en esta segunda edición del Montevideo Latte es que hay más sabor a cumbia y la gente está disfrutando mucho más. Por lo que yo veo desde la primera edición que vinimos el año pasado, todo el mundo está disfrutando, bailando, pasándola bien. Y ahora nos vamos a ir a disfrutar de la feria gastronómica que nos ofrece esta segunda edición del Montevideo Latte. Miren lo que es esto, esto es una verdadera grosería. Esta arepa le llaman el país de la perúa, tiene carne desmechada, queso, y yo le pedí que le echaran salsa de ajo y le vamos a probarla a ver qué sal está. Y la salsa, perdón. Esperamos una hora y poco más por este chaguarma, porque hay problemas con las comunicaciones de los puntos de vista, así que esperemos que vale a la pena este chaguarma, que fue mucho tiempo, miren todo lo que trae, creo que trae ni carne, lechuga, tomate y algunas salsas que desconozco, pero bueno, vamos a ver qué tal sabe. Para la espera, no está tan rico como pensaba, se puede comer, pero del 1 al 10 creo que le daría un 4 o un 5, así que el sabor de la carne como que no está tan lindo, bruta, se puede comer. La más despegada de la noche fue Luana, sin duda la rompió y agrupó a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Buenas noches a todos los presentes que se encontraban rezagados. Así como se nos pudiera No nos vamos a dar las notas Y que nunca me sigo No voy a contar dormido Como se me Hoy me somos tan iguales que si no me vas No me vas a tener Y si solo tienes que hacer Con todo lo que soy No me necesito pasar más atrás No me necesito pasar más atrás No me necesito pasar más atrás Bueno, espero que te haya gustado Este nuevo video de Iraxuma Vlog Esta nueva edición del Montevideo Latte Espero que lo hayas disfrutado Con tu familia, con tus amigos Y nos vemos la próxima con un nuevo video No puedo creerlo No puedo creerlo Gracias a todos y a todas por venir el corazón A cantar en los argentinos Dale Y también lo será Oh, rey ¡Viva Marito Marito! ¡Viva Marito Marito! ¡Viva Marito! ¡Viva Marito! ¡Viva Marito!